¿Qué es la docencia de la docencia? Más de 20 años en la docencia. Pero me gustaría contar desde el principio la historia para que se pueda entender el trasfondo de esta cuestión. Yo en primer lugar quiero responsabilizar de alguna forma a la directora suplente Noelia Coleman porque desde que ella asumió como vice directora en el año 2017 no hizo más que otra cosa que jugar con un tema tan bajo que puede tener una persona que es tocar la sexualidad de la persona. El profesor es profesor ante todos y las etiquetas vienen después como comentario que no viene del caso. Ella desde el año 2017 empezó a generar un rumor sobre mi persona y eso perduró todo el 2017 en los pasillos del colegio. decía abiertamente a los colegas vos entraba a la sala de profesor a la tarde y dice que era moneda corriente de utilizar una palabra y perdónenme la expresión pero la voy a decir no voy a permitir que le meta el dedo en el culo a los alumnos. y por la mañana esta mujer me sonreía como que éramos grandes amigos. Eso tuve que aguantar ese comentario todo 2017, todo 2018. César te consultó ¿tuviste la oportunidad de hablar así cara a cara con ella? No, nunca tuve la oportunidad de hablar cara a cara con ella. No, no, no le dijiste mirá necesito poder. No, ese yo creo que fue mi gran error también porque todos mis colegas me decían utilizando esta expresión tenés que agarrarla porque es impresionante como te está difamando. Pero eso pasaba a la tarde. Y personalmente nunca te dijo en la cara digamos. No, personalmente en ese 2017 era sonrisa va, sonrisa viene y siempre la sonrisa y la palmada en la espalda. Ya para el año 2018 como se veía el rumor ya es como que yo me empecé a alejar porque no me resultaba grata. Bueno, la cuestión es que en el 2019 si lo que hace ella con un grupo de otros colegas genera, como seguir generando ese rumor tal es así que logran hacer un escrito donde ellos reúnen digamos a un grupo de alumnos del quinto de ese año 2019 y la cuestión es que ese grupo de profesores es como que empiezan a sacar información ¿sí? Hablaban de un profesor, hablaba del otro, hablaba del otro pero la idea era ir llevándolo hasta tocar mi tema. Tal es así que se comentó un alumno dice que comentó que el hermano le había contado una vez que algo había pasado o sea un chisme de chisme de chisme pero después se agrega un comentario inapropiado hacia mi persona eso en ese momento cuando yo me comentaron hizo que obviamente me enojara yo les mandé carta documenta a todos pero a nosotros nos abren una información sumaria eso a partir de allí digamos esa información sumaria ¿eso fue en 2019? 2019 a partir de allí es como que la escuela o sea perdió el eje en ese momento lo separan al director en ese entonces Gustavo Milesi por algo también muy parecido a lo mío por cuestiones muy injustas que no era el caso hoy que después seguramente se ampliará pero bueno dejamos de ir a la escuela en ese momento porque yo también había hablado con la abogada que se puede hacer y ella me sugirió que por el momento no me vaya para no estresarme y no estar pasando por todas estas angustias que me tocaba vivir bueno si lo que se hace es que se mandan cartas de documento inmediatamente se retractan y todo lo demás como que nadie dijo nada nadie todo así bueno la cuestión es que ese tema es como que quedó ahí y en este momento está abierto el sumario administrativo en resistencia y bueno está en curso por así decirlo pero el año 2020 fue la época de la pandemia entonces prácticamente no tuvimos clase en la escuela y prácticamente no 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 fuimos digamos al colegio tal es así que la escuela se empieza a sentir o a la vez un poco abandonada pero es propio de la pandemia digamos bueno este año cuando comenzamos arranca la presencialidad y esta mujer Noelia Coleman no tiene poder de convocatoria con los padres entonces no puede armar esta famosa jornada de limpieza que nosotros llamamos entonces se arma la la primer clase presencial y cuando yo voy ya me doy cuenta que no estaba bien organizada porque uno conoce las realidades de todas las escuelas y también de la mía en particular y no estaban los elementos de bioseguridad en condiciones y la escuela no estaba en condiciones y tampoco estaba organizado por el tema de burbujas nosotros tenemos cursos muy pequeños que tal vez si vos tenés que colocar 20 alumnos hoy es imposible entonces tenés que armar dos burbujas para que medianamente uno pueda trabajar cuando a mí me aparecen todos los alumnos no podía trabajar en esas condiciones en ese curso respetando el distanciamiento social pero obviamente entonces intento ir al Zoom y ahí me doy cuenta que el Zoom sí estaba sucio observo no estaba el termómetro observo cosas que ya no me estaban gustando entonces ¿qué es lo que hago? vengo aquí a Tilipe y hago una exposición policial cuando hago la exposición policial obviamente mando la nota de elevación hacia ella después le mando el supervisor después le mando la directora regional sigo la vía jerárquica como corresponde respetando los términos correspondientes pero por lo menos que se enteren que es lo que la mala organización pedagógica de la señora Coleman bueno eso hizo que ella el día siguiente se enojara conmigo y justo estaban los padres de la cooperadora ella genera una reunión espontánea y les comenta que el profesor Solís le hizo una denuncia en realidad no era una denuncia era una exposición policial una denuncia porque la escuela no estaba en condiciones y ella se sentía muy indignada por ese hecho porque el profesor Solís sigue trabajando en el colegio y él no puede trabajar en esta escuela porque él tiene denuncia por abusos de alumnos así fue la expresión de la señora y que ella no va a permitir perdón que ella no quería encontrarse conmigo los días miércoles porque tenía miedo de que yo esté encamado con un alumno y además agregó que ella no va a permitir que yo le meta el dedo en el culo a los alumnos esas expresiones obviamente los padres o sea quedaron anonadados y ¿qué es lo que hacen? no aceptan firmar lo que ella quería que ellos le firmen porque en teoría lo que ella quería es que los padres de la cooperadora le firmen mi separación pero ¿qué hicieron esos padres? en primer lugar le dijeron primero que no sabemos de qué está hablando usted y segundo nosotros conocemos al profesor nuestro hijo los conoce y tiene muy buena referencia de él entonces no logra su cometido a mí me comentan este episodio yo pude lograr hablar con los padres y coincidían en el testimonio que dije anteriormente entonces yo ¿qué es lo que hago? hago una exposición policial primero le comento a mi abogada porque yo tenía intención de hacer directamente una denuncia pero para no exponer a los padres en todo este barro digo voy a hacer una exposición policial para resguardarme porque evidentemente esta sigue buscando esa firma para separarme bueno entonces como hago la exposición policial obviamente que envío una nota a ella contándole que me entré de todo ese episodio y adjunto la exposición policial y también después elevo al supervisor elevo a la regional y en teoría se está investigando sus dichos pero siempre queda ahí y queda ahí bueno que eso pasó el 29 de abril supongamos esa exposición y ese hecho para el 5 de mayo entra una nota que ahora yo tengo el expediente firmada por otros padres que no pertenecen en estos momentos a padre de la EFA está un señor que firma que es el señor Pérez que era padre un ex padre pero no padre de hoy de los estudiantes también está la firma de su esposa también está la firma de su hijo también está la firma de su hermano de su cuñada y después hay 5 firmas más de padres ¿por qué digo esto? porque cuando a mí me separan del cargo yo inmediatamente hago una nota a la cooperadora para explicarle mi separación porque me parecía lo más justo que por lo menos los padres sepan qué es lo que está pasando y cuando los padres leen la nota inmediatamente estos 5 padres me llaman preocupados enojados y arrepentidos porque ellos firmaron porque a ellos le habían dicho otra cosa nunca le habían dicho que era para separar del cargo al profesor de matemáticas César Solís y que sus hijos en este momento estaban muy angustiados se sentían mal porque los padres fueron los responsables le decían yo creería que estas personas estarían haciendo su descargo para no verse implicado en este en este hecho así que pronto seguramente que saldremos también a explicar qué es lo que pasó con estos padres y quiénes fueron los responsables que le engañaron para que firmen esa nota César vos sabés que los tiempos en radio son muy acotados entonces te tengo que hacer un par de preguntas pero ese más o menos fue la historia exactamente vos crees que está orquestado esto sí 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 está sí 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 bueno estás en condición de separado del cargo ahora en este momento sí estoy separado del cargo del día miércoles no tuviste la oportunidad o en la dirección regional te llamaron para cerciorarse de cómo es el tema sabés si la llamaron a la directora le tomaron declaración también algo de eso yo creería que no nada de eso yo lo único que a mí me llamó me mandaron un correo fui el día miércoles me atendió la abogada Natalia Carmona yo en realidad lo que quería era que me atienda la regional sin la frente porque necesitaba que me aclara algunas cosas pero no no tuve la suerte de encontrarla y la única que me hizo firmar fue la abogada Natalia Carmona y ahí murió el tema por eso también lo hago público para que deje de que sea este manoseo y ensuciar personas porque si bien todo comenzó como un juego divertido de que vamos a hablar de este profesor y jiji jiji jaja y jiji jiji porque en todo momento era a mí me parece que el profesor es no es el profesor parece que no es parece que es parece que no es toda esa burla que me la tuve que aguantar durante todos estos años por eso estoy dentro de todo estoy muy bien porque es como que por fin explotó la cosa y que se tiene que aclarar y lo que tienen que pagar pagarán y se tiene que aclarecer el caso y se tiene que terminar de jugar con estas malas intenciones de esta mujer esto es su gente esto judicializaste si 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 por supuesto que si bueno queremos agradecerte este momento gracias julio y vamos a seguir de cerca el caso porque lamentablemente como decía hoy al comienzo la efa no se cual es el problema que los directivos no encajan con la comunidad escolar desde hace mucho tiempo y por distintos motivos que se vio la institución ensuciada porque esa es la palabra esa es la palabra y vos con la con la trayectoria que tenés sabrás que es lo que estoy diciendo es cierto porque periodísticamente seguimos varios casos y siempre quedó en la nada exactamente si entonces con más razón vamos a seguir este caso te agradezco julio te agradezco te agradezco y te agradezco